Buenas tardes, yo soy Mentos Murales de Santa, y verdaderamente es un placer estar con ustedes. Antes de nada, me gustaría que como viviendo al director ejecutivo del fondo está moviendo a las tardes, al querido amigo de Tanto Santa. De tal manera que nosotros hoy empezamos a la voz de la tarta con una serie de conferencias y charlas vinculadas a la música. La primera charla que hemos tenido a la voz de la tarta tiene que ver con un proyecto que inició el Centro de Investigación Internacional de Estudios Públicos de San Paolo. El Centro de Investigación Internacional de Estudios Públicos de San Paolo. El Centro de Investigación Internacional de Estudios Públicos de San Paolo. El Centro de Investigación Internacional de Estudios Públicos de San Paolo. El Centro de Investigación Internacional de Estudios Públicos de San Paolo. El Centro de Investigación Internacional de Estudios Públicos de San Paolo. El Centro de Investigación Internacional de Estudios Públicos de San Paolo. El Centro de Investigación Internacional de Estudios Públicos de San Paolo. El Centro de Investigación Internacional de Estudios Públicos de San Paolo. El Centro de Investigación Internacional de Estudios Públicos de San Paolo. El Centro de Investigación Internacional de Estudios Públicos de San Paolo. El Centro de Investigación Internacional de Estudios Públicos de San Paolo. El Centro de Investigación Internacional de Estudios Públicos de San Paolo. El Centro de Investigación Internacional de Estudios Públicos de San Paolo. desde el periódico que no se puede ver ahora por las condiciones físicas en que se va a ayudar a la casa por seguridad aunque estamos trabajando dentro de la casa pero de los que hacemos nos pensamos que la gente está pasando y en este periódico está todo el programa tenemos una página completa que es una adiencia en la página 17 está toda la programación quería contarles también que el segundo tema que va a ser por Zoom es William C. Reconciano que es uno de los que es más importante que tenía Puerto Rico fuera de España el mismo tema que se dice que desde allá grabó también desde allá grabó por Zoom la entrevista o la exposición pero también aquí hay dos amigos una amiga que se llama la doctora Marínez que hizo su doctorado en Estados Unidos y la que se hizo en el cuarto cuando se cae quien va a hablar también como parte de esta charla vamos a ver en el cuarto este querido amigo también Andrés ya uno de los menores que tiene y que es una compañera con sus amigos también con sus amigos y con sus amigos así que yo creo que un saludo como que tengo una serie de situaciones así que doctora te dejo aquí a cargo de todo gracias muy buenas tardes encantada para ti una tarde de hoy mi nombre es Noruega Martín Ruiz y somos expertos en el marco del 45º aniversario de la Casa que es el mismo aniversario del museo hemos llevado a cabo esta actividad colaborando con todos estos amigos que nos acompañan hoy así que mi parte será una producción en la que estaré detallando algunos aspectos de la historia del Cuatro Cuentos Hiquelos he titulado esta charla Renacer de Orquí y revisitar la historia del Cuatro Cuentos Hiquelos Así que la oración que se presenta en el día de hoy propicia un punto de encuentro poco usual entre la lutería, la etnomusicología, la museología aplicada y la interpretación de música tradicional en instrumentos que se encuentran prácticamente en desuso. Este encuentro nos da la oportunidad de reflexionar en torno a lo que conocemos, a lo que preservamos como disco y a lo que se transforma de la estructura musical. Dentro de esta conversación me corresponde a los aspectos estrenos sobre el cuadro, sobre su desarrollo, instrumento que todos reconocemos como ícono nacional y cuya trayectoria ha sido salvaguardada con el trabajo de los y las cuadritas, quienes han cumplido con el rol de preservar y transmitir un lenguaje musical que ha sido desarrollado exclusivamente para este instrumento. Sin embargo, el cuadro que nosotros conocemos hoy día no puede desvincularse de un proyecto nacional en el que se están perspectivas acerca del instrumento que han resultado en el reconocimiento de un solo tipo de cuadro y en la exclusión de otro tipo de cuadro y en la exclusión de otras formas expresivas relacionadas al instrumento que incluyen variantes en su construcción, en su afinación y en su ejecución, así como en la omisión de otros lácteos que también están relacionados a su producción musical. Por eso reitero la trascendencia de un evento como este, porque nos revela aspectos importantes de la historia de nuestros instrumentos, especialmente de los cordónomos, y también nos ofrecen la posibilidad de rescatar y revisitar sonidos que fueron parte de nuestra tradición musical. Este conversatorio se centrará en la difusión del hallazgo de tres bibles posteros del siglo XIX en una colección que se encuentra alberada en el museo Smithsonian y en la construcción de réplicas de esos instrumentos del museo, así también como la construcción de un cuadro o otro tipo a manos del artesano de William Pompiano, que nos acompaña acá por sonido. Y que gracias a la colaboración y al diálogo entre el museólogo Norman Storen y el Gutiérrez Pompiano, y también a la intervención de músicos como Mujangó y los músicos de la Casa de la Música Callera, podemos hoy escuchar y apreciar detalles de la convocción de estas réplicas, que son posiblemente los lagunes más pequeños y agudos que se escuchaban precisamente por las calles de este polvo del concepto a finales del siglo XIX. Y en la presentación de él, el compañero Norman van a poder ver las fotos de estos músicos con sello durando estos tiempos de proyectos posterosos. Así que, en esta breve intervención voy a proponer que abordemos dos tipos de cuadros, el cuadro que conocemos y el cuadro que recordamos. El cuadro que recordamos es el cuadro antiguo de ocho cuerdas que evolucionó de un modelo de cuatro cuerdas. Y el cuadro que conocemos es un cuadro moderno de diez cuerdas, como el que tiene André Jambaud aquí. En lugar de proponer una historia comprensiva y cronológica sobre la historia del cuadro, estaré identificando y acompañando con ustedes algunas instancias históricas que no forman cuatro, también como conocemos, y el modelo que recordamos. También voy a estar hablando un poco de las interacciones que se dijeron entre este y otros labores. Reconozco, ¿verdad?, que quedarán algunos vacíos históricos de conexiones, y que nos corresponde continuar investigando y cuestionando para revisar el curso del instrumento y para fomentar también nuevos diálogos con la historiografía, con la manera en que analamos y escribimos la historia. De las frutas escritas disponibles, es posible trazar un panorama general sobre la historia y el desarrollo del cuadro, y también trazar con una descripción y la función en las expresiones folclóricas hasta la actualidad. Sin embargo, es importante considerar que el cuadro no es un instrumento que surge de forma aislada, sino que, aun como una inversión local, es producto de interacciones culturales y humanas, y que también se relaciona a otros cordónos globales, y digo inicialmente globales, para no delimitarme al territorio de Europa, para los dirigentes de España, exclusivamente, cuando hablamos del cuadro no fuertes del territorio. Así que, ahora abordando un poco el trasfondo histórico. Durante los primeros minutos de la colonización española, existieron en América tres cuerdos como reconocibles o identificables. Estos son la vihueva española de seis cuerdas, y las guitarras de cuatro cuerdas, que también fueron denominadas vihuevas, sin la distinción común en España, de nombrar a guitarra la vihueva del pueblo. La musicóloga Esilla Jorero Cha sostiene que, en América, los cordónos se sometieron a retiros de procesos, un proceso de imposición, procesos de adopción, y procesos de innovación. Así que yo propongo que ese proceso de innovación, es que asume en Puerto Rico una familia de la onda del nativo, que conocemos con el cuadro, el triple, y la onda del mundo. De los instrumentos españoles, la vihueva, es uno de los cuerdos con los que arribaron a Puerto Rico, durante los años de la colonización. De acuerdo con las investigaciones de Juan Soto Mayor, la vihueva llegó a Puerto Rico en el año 1512. El término vihueva, sin embargo, es originalmente aplicado a una variedad de instrumentos de vihuevas, como vemos aquí en pantalla, la vihueva de veñola, tocada con una bruma, como si fuera un retro o una fuga, como fuera, la vihueva de arco, como un arco con mandorín, y la vihueva de mano, que se tocaba con los dedos. La primera mitad del siglo XVI, fue un periodo significativo para el desarrollo de estos cortoconos en España, toda vez que el país presenció una popularidad súbita y acelerada de composición y comunicaciones realizada especialmente para la vihueva de mano, para que se tocaba con los dedos. La vihueva del siglo XVI, que conoció de España, y también de las colonias españolas, tenía cuerdas de ripa, generalmente de 6 o 7 paradas de cuerdas, con cuerdas dobles, afinadas a unison, o a la octava, en el caso del cuero, la que se afinan a unison. La vihueva tenía una variedad de formas, a veces eran como baratas, como en la otra, pero cada vez eran más redondidas en el medio del puerto, como una curva, así que se acercaban poco a poco a esa silueta número 8, que nosotros podemos identificar en la edición cláctica. La vihueva estuvo presente dentro de la práctica musical en Puerto Rico, y así la evidencia en algunas fuentes que se van a interpretar a continuación, por ejemplo, Juan Sopraio y las investigaciones del proyecto de CUAD apuntan a que su uso de columna es bueno y rico, y lo que hoy diría, identificamos como una columna uva, en realidad es una figuera. Una de las publicaciones más diferenciadas sobre las costumbres puertorriqueñas durante el dominio de España es el híbaro, de Manoada Rosso, publicado en 1849. Este libro consiste de una colección de narrativas que describen las costumbres y parecidas del híbaro. En el libro, el híbaro, se describen diferentes tipos de baile y a uno de los instrumentos musicales que se utilizaban, cuando menciona que la orquesta completa incluía una volcuma, un triple, un cuadro, un caracho y una barra. Esos son los instrumentos de la orquesta fibra, un sapodo de mi colección de la orquesta, pero se los presento para que vean las diferencias en su tamaño, que están en la característica más común de los mígrados que son los instrumentos de esta orquesta. Si bien el cuadro, el triple y la volcuma, han sido históricamente considerados componentes exclusivos de la orquesta hígora, otras fuentes también mencionan que la viruela tuvo un uso. Por ejemplo, en sus memorias, Alejandro Gatia y Rivera hace referencia a las parrandas nocturnas de personas que cantaban y jugaban los instrumentos en el que todo el país y los nombran como el cuadro, la viruela, los híbles, el plural, la encamara y la orquesta. Estas menciones nos afirman la presencia de estos dos instrumentos y sostienen también su relación con otros náutres de la época. Lo que parece ser una de las primeras, si no la primera mención escrita sobre el cuadro portugueño, aparece en el 1828 donde se ubicó la gaseña de Puerto Rico en un artículo que anunciaba el aniversario de la Constitución de Cádiz y decía, en siglo, en la Iglesia barroquiana de la localidad de Colosal, tocan una orquesta que incluye dos violentes, dos cuadros, piano y taja, fin de recitación. Así que la relación del cuadro con otros instrumentos europeos, aunque nos parece inusual hoy día, dada la asociación histórica del cuadro con el tíbalo y con otros labores confundidos, es evidente que hay este tipo de referencia que les acabo de compartir. Sin embargo, apenas en el siglo XIX el cuadro ya se integraba al conjunto del compositor como el guión a principios del siglo XX también el cuadro aparece en el conjunto de cámara arte y amor de José Ignacio Bimbo y en ese conjunto el músico Gerardo Bikini alternaba entre el cuadro y el bombardín y estaba siendo acompañado por guau, por flauta y de ruchero. No es un instrumento pero solamente lo asociamos al cuadro. Al cuadro que nos viene inicialmente cuando vemos una referencia del siglo XIX de que ya el instrumento se tocaba y en este otro tipo de configuración de instrumento. Sobre la llegada de este otro lado de Puerto Rico aunque los relatos escritos sobre la historia son limitados nos permiten ofrecer información valiosa sobre cuál es el modo de discusión y la función del instrumento que junto al análisis de su rol en la práctica del proclor interpretación del rectorio para el cuadro y más adelante en la discografía que ha sido desarrollada apreciándote para el instrumento nos permite avanzar un desarrollo del mismo y de su lenguaje musical así como su inserción en el caso musical de Puerto Rico así que hoy una vez hablaba de que tenemos que estamos ante dos tipos de cuatro el cuatro que comenzamos y el cuatro que vamos a arreglar porque está en olvido y ese es el cuatro antiguo aprovecho para invitarlos a la sala del museo para que puedan apreciar una réplica del cuatro antiguo que construyó el artizano Júbile Cumpiano y puedan apreciar en detalle todos sus aspectos de reconstrucción así que ese modelo de cuatro antiguo que vamos a apreciar hoy porque claro esta actividad en la sala del museo será gracias al trabajo de Júbile Cumpiano tiene cuatro cuerdas y la afinación que propone Cumpiano es re la mi la de agudo o sea la cuerda más cara la otra cuerda es un la diferente de cuatro cuerdas pero también sigue siendo una afinación que permite interpretar varios en el cuerdas y entonces la tiene dos cuerdas que suena adoptado yo pensaba que íbamos a tener la oportunidad de escucharlo pero por ahora vamos a solamente verlo en la sala del museo ese tipo de cuatro cuatro antiguos fue popularizado por algunos de los patricanos de la época en el siglo XX en el siglo XX patricos como Alberto Cávez Heriberto Torres Pinto Báez Couto Feliciano Roque Navarro y Nia Río interpretaron el cuadro antiguo de ocho cuerdas ¿verdad? porque el cuadro que vamos a denlazar del museo es un cuadro de cuatro cuerdas pero ese cuadro de cuatro cuerdas se le añadió una cuerda de ciudad que evolucionó a ser un cuadro de cuatro para cuatro cuerdas de ocho cuerdas aparte de dos cuerdas que ya mencioné que fueron muy activos en su carrera desde el siglo XX desde el siglo XX el cuadro contemporáneo Edwin Polonsaya ha mencionado en alguna entrevista que él comenzó tocando cuatro cuerdas de ocho cuerdas que fue su padre así que ese fue el primer cuadro que Edwin Polonsaya aparentemente ha aprendido que podía su primera opinión que era en esa cuerdas la forma del cuadro de ocho cuerdas también evolucionó pasando de ese modelo más cuadrado como el que vemos hoy construido por un pie que es un modelo que su caja es bastante cuadrada tiene una línea que está en la parte de un instrumento la caja es cuadrada pasó de esa misma forma a adoptar una forma aguitarrada con una línea de cintura y una curva en el río del juego por ejemplo esta imagen que ocurre que se está ahora es de la década del 20 cuando está Heriberto Torres interpreta un cuadro antiguo pero ya la forma de instrumento va a ser cuadrada para tener esa forma que se va a hacer una cara bailar el apodo es de la década también el proyecto del 4 ha realizado una investigación muy exhaustiva de todos estos instrumentos y en su galería del 4 también hay otros músicos que tocaran este tipo de 4 dibujos por ejemplo Hugo Feliciano en la cabería del proyecto del 4 aparece sosteniendo un cuadro de 4 puertas la imagen fue tomada al rector de 1936 en Yahoo según Tutor Feliciano el instrumento de 4 puertas todavía se tocaba en el 1950 por él y por otros cuadristas exclusivamente la región de Yahoo Feliciano se dejó de sus invitaciones musicales técnicas y admiró la visibilidad de la forma moderna de 10 puertas la compensación del modelo de las 8 puertas en la primera década del siglo XX sugiere que fue reemplazando gradualmente a la versión de 4 puertas sin embargo lo que parece ser un cambio en su evolución en su curso natural de evolución es desafiado por la referencia a un cuadro de 5 puertas descrito por Francisco del Valle a Viles en 1887 esta referencia que se llama a la hora de las finales del siglo XIX implica que diferentes tipos de cuadros con cuadros 8 y 10 puertas ya se utilizaban de manera concluente en algún momento durante los años de transición del siglo XIX al XX del Valle a Viles afirma que los instrumentos de cuerdas son derivaciones de la isla y la bandudia en esa referencia él define al triple como una isla pequeña de 5 puertas que ofrece la peculiaridad de tener la primera y la 30 puertas refinadas en el mismo punto el cuadro tiene 5 paredes de cuerdas y se afina y se toca como la bandudia eso es lo que eso quiere del Valle de Áfiles eso es sobre el cuadro 5 y nuevamente a los que nos visitan ahora los invito a que vayan a avanzar en el museo de fotografía para que puedan ver en detalle el cuadro de cuerdas de cuatro puertas que ha concluido William Limpiano pero ahora pasamos al 4 que conocemos cuando antes este lo que se conoce como el cuadro moderno es un modelo de diez puertas que se popularizó y recibió una amplia aceptación después de la década de los 30 la siguiente figura de alrededor de 1898 a 1910 es quizás una evidencia fotográfica más antigua disponible al momento de un cuadro de diez puertas en cinco cruces el cuadrista Eusebio González conocido como el indio de Sabana Grande sostiene un cuadro de diez cuerdas pero con la forma cuadrada del cuadro antiguo así que diez cuerdas pero con la forma cuadrada del cuadro se ha asociado con la popularización de las estudiantilas españolas que es un grupo musical que realizaron numerosas giras por América durante las dos últimas décadas de 19 y que también tuvieron parada en Puerto Rico el prolongado éxito de Argentina y sus apariciones en Puerto Rico lleva a Juan Sotomayor a sostener que hay una conexión con los existientes cuatro momentos también hay una notoria correspondencia entre el rol del estado de la bandubia y la que luego adquirió el cuadro el musicólogo Pozo Marx menciona que durante las geográficas del siglo XIX el rol de la bandubia en España fue muy similar al de la mandolina en Italia un instrumento puntiado y de tono agudo utilizado por la gente común en todo el país para la serenata se tocaba a veces con técnica de tres modos y normalmente era acompañada por la guitarra el cuatro moderno que adoptó la forma de un violín proliferó en Puerto Rico que tiene el campo aquí esa ojita que me ayudó al cuerpo hace menos a la forma de un violín proliferó en Puerto Rico en el siglo XX en un momento de transformaciones económicas políticas similar a la mandolina y la bandubia el cuatro moderno tiene el cuero general y se afina en interrumpes cuartas el nombre cuartos dada la encarnación actual del instrumento es un nuevo instrumento diferente a la versión de cuatro cuartas que se empujaron en el siglo XVIII así que podemos decir que los portugueños asignaban el mismo nombre a un robo de la portugueña la relación de los nombres con los instrumentos musicales es particularmente propensa a cambios semánticos y cométicos a medida que los instrumentos cambien con el tiempo se mueven de lugar a otro y se encuentran con instrumentos y términos afines hay otras instancias en la historia de la física de casos similares a ella un ejemplo es el número de la palabra sumerga pantur que significa arco pequeño de la que brotó un pasto árbol evolutivo de nombres para instrumentos de arco para instrumentos de pulsación y para tambores y los estudiosos afirman que la palabra pantur se deriva en nombres como pandor mandor mandola mandolín mandola mandulia pandor banjo tambor tambor tambora tambora tambor y tambor y tamboril la nueva versículo 4 fue impulsada por el deseo de agradecer el único instrumento cambio motivado por el evidente éxito de la mandolina en ese momento así como por la difusión de la mandolina con forma de violín que se fabricaban también en el puerto en el centro y en el puerto de Bárbara la difusión del pueblo moderno y su favorable acudida a Puerto Rico se debió en parte a la obra de intérprete de la dictadura Martínez que fue el responsable del debut del instrumento en ramas de radio en Puerto Rico durante la década del 20 además de su éxito en la radio el cuadro despegó en la creciente industria historiográfica de la ciudad de Nueva York durante la primera décadas del siglo XX con educaciones diversas y aquí les puedo mostrar conjuntos que ya estaban activos en la década del 20 que aquí es todo burinque y se llama mandolina guitarras cuatro cuatro también el puertorita de 1928 en la que el puertorita con tres en la puertorita del constituyente y y responsable de la popularización de cuatro muertos son los jardineros este disco por ejemplo será en 1229 y esta es la puertorita de esta producción discográfica que se reeditó en el 2013 y también incluye nuestros cuadros pero son grabaciones que se produjeron en la ciudad de Nueva York porque era el centro de la producción discográfica durante circunstan esa década tan importante del siglo XX para la formación y la proliferación de nuestra música popular durante ese periodo en Nueva York también se produce el tercer método de enseñanza de cuatro puertorriqueños que se llama corcha y lo publica el cuadrista esraín ronda en 1937 ese método incluye la discusión y el repertorio para tanto modelo del cuadro el modelo antiguo de cuatro puertas y el modelo moderno de puertas así que ese método no es muy conocido en Puerto Rico sin embargo es una gran aportación porque es el único documento en lo que se enseña cómo tocar el cuadro antiguo además del cuadro modelo hoy tenemos la oportunidad de ver ese cuadro antiguo y destacar o diferenciar las cualidades y posibilidades sonoras que tienen ambos cuadros para la interpretación del repertorio también estamos ante la posibilidad de que estos instrumentos renazcan del olvido y dirigirlos hacia nuevas notas de creación y de innovación darle paso a nuevas formas de conceptualizar el llamado por flor y y apuñando la idea del musicólogo Carlos Molinero reflexionar el trono a que se estamos nombrando en la tradición o el futuro de la tradición porque de que se va a dar el control de la tradición sino del cruce de saberes y experiencias que resultan en una permanencia de algo que recibe el calificativo de lo nuestro. Ya los papistas han logrado de forma brillante expandir y diversificar las posibilidades sonoras del instrumento y citando esa importante grabación de Educon Salla, llevarlos más allá de lo imaginable. Esa necesidad de demostrar el potencial del instrumento junto al sentido de pertenencia y de permanencia que emana sus formas musicales es la que nos convoca hoy aquí para plantearnos un camino de revitalización para estos instrumentos olvidados de la práctica y recorrer y recorrer unas nuevas rutas para una tradición musical. Así que las presentaciones que siguen están previamente grabadas, pero acá están William y Norman que podrán también tener un diálogo con un solo profesional y en sus presentaciones van a contar sobre estos esfuerzos de rescate que se están llevando a cabo con el apoyo de la Casa Pagón. Así que hasta aquí mi presentación. Ahora voy a compartir con ustedes los videos de Norman y de mi enfoque. Gracias. 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 ¿Vas a llegar? Ok. ¿Vamos a pasar algo? ¿Vamos? Sí. Sí. Ok, voy a... ¿Vamos a pasar algo? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vas a pasar algo? ¿Vamos? ¿Vas a pasar algo? ¿Vas a pasar algo? ¿Vas a pasar algo? Hola, a todos los que se han ido. Yo soy estudiante en el programa de matrícula de museología en la Universidad de Washington, en Washington DC, y es un placer estar aquí para hablar un poco sobre la corrección de Perú y los instrumentos que son parte de la historia. Para hablar, en esta presentación de la librería de la economía de Puerto Rico en la comisión de Esquizoia. en general en el centro de origen de Esquisonia y en el año 1898 y conexionó varios clientes que ahora han sido un poco de su esfuerzo de reconstruir y medir y rechazar los instrumentos. Hoy en la presentación voy a hablar de la ley que me dejó de ver que voy a hablar de un tema de lo que había en el público y hablar sobre cuándo es lo que fue posible y voy a hablar de lo que me dejó y de qué pasa con el centro de origen y de vida en Alemania y trabajó como un engendro de finanzas en Colorado desde el 1870 al 1886. Y antes de trabajar como un engendro de Colorado fue llamado I.T.M.I.S. y eran unos supuestamente idiomáticos de la nación estadounidense que en verdad eran misioneros cuya misión era esforzar a la comunidad indígena a adoptar la cultura blanca anglo-estaudidense y abandonar la propiedad humana de la región de Beckwith. Una de estas personas trabajó como Peter Higgins en la O.C.S.S. en la Nación de 1875 y de la cultura de en Europa y fue a la gran se creó como fue un soldado en la fuerza del siglo de los Estados Papales en los suavos de la guerra de la guerra de 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 la guerra Y bueno, la razón por la intención de todo esto es porque todos los medios de la vida formaron su trabajo de tu exceso, me acuerdo, y es importante tener en mente que estas colecciones en los museos muchas veces reflejan más las opiniones y las experiencias de las personas que crean las colecciones, más que o en adición a la pintura que aparece, la persona y la cultura que aparece en esta colección. Porque la identidad no permite. Para aquí tenemos que tomar el proyecto que se le ha creado, que es Juan Juan, como estadounidense, en 1898, en 21 de abril al 18 de abril. Bueno, como saben, en Estados Unidos es el sector del aire, la independencia, el cubano de España, y el padre Puerto Rico, en este proceso de orgullo, y tomó el control en Estados Unidos, sobre todo el control de Puerto Rico oficialmente en el 18 de octubre, pero no pasa, se le ha contrapado en los parímetros del 18 de octubre, en 18 de octubre, en 18 de octubre, y y y y y y En cuanto a mente, en principio a Puerto Rico, basado en los documentos que he visto en el archivo de su historia, el libro, bueno, y el libro es obligado. Pero probablemente todo en Puerto Rico, desde diciembre o enero, diciembre de 1898, o enero de 1899, pero posiblemente en los documentos de su historia, su plan original de la vieja de concubre, pero aparece en Puerto Rico, en Puerto Rico, en el periodo de la época, en la historia de la democracia de Ponce, que antes dice, desde Ponce anunció la avenida de la capital de Nuestro y Paul Beckwith, representante de Nuestro Nacional y Atlíntico de Washington. Pero en realidad parece que llegó, bueno, Ponce y luego a San Juan y estoy seguro cuando va a acontecer, asumiré en Cuba, aunque si hay en impacto que parece bien la veriendo en la producción de Spís아니. Entonces, ¿dónde tuvo Puerto Rico? Bueno, como dije, pues, Ponce a San Juan, presenté a todos, y y y y y y de la carretera de la carretera militar y la academia central y luego la calle de San Juan. ¿Qué colección? Bueno, como mencioné en la cita anterior, parte de la gente de la coleccionada de objetos militares, armas, formas, cómodos, de barcos, pedales, coleccionos de texto, de la colección extraordinaria, una pieza de latillo de capada. O sea, es el web que se lo donó Miguel de Pocahado ya, de quien vamos a ver pronto. Bueno, pues se lo también conviene en los gratis, con un metal, un utensilio doméstico, sobre el juego de objetos musicales, sobre el manejo de resonamiento. La colección está dividida entre el Museo Nacional de Historia de Cultura y el Museo Nacional de Historia de Cultura. Y la colección de todos los que se están buscando en el website, en el accession number 0352. Ahí vamos a encontrar los retornacionales de la colección. Y bien, esta esfera, esta expedición, la que le hago un paso nuevo, creo, de la reconoción de la obra. Cada vez un jugado, el texto, el concepto, el concepto. Esto es lo que se llaman bien, Sandwich and your mom, la economía de San Juan, en donde se buscaba rescatar la cultura, la cultura de sociedad que iba a desaparecer. Esto tiene que ver mucho con el EFAS, 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 el EFAS. Esto es lo que se llama el EFAS, 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 el EFAS. Esta esfera, la ventaja, la ventaja entre las cuales se encuentran el EFAS. Esa esfera, eso es donde la conexión refleja mucho de la desigualdad de los días dentro del puerto rico y la desigualdad dentro del puerto rico. en la lista tenemos varias figuras dominantes de las personas, dos hombres blancos, alineados, de la gente piruela, es que la ventana es unidad extraña, y es de por la radio que a las mineras, le llego de la gente fina, es aficionado a la tecnología, es un funcionario de los revolveras, y no asumo que quizá lo peor es como un ser, o 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 un ser Esa cultura no se eliminó con este lente etnográfico antropológico que la dejaba como, que la separaba como algo extraño. En el bairro, la persona pobre, la comunidad rural, esa persona, esa cultura sí aparece en la colección. Muy interesante, algo de ausencia en la colección, es que no hay objetos de la cultura afro-chiquien, del grupo de afro-chiquien, del negro. No hay una cultura que se refleja. Probablemente, mi intento de alargar las guías, para encontrar a Puerto Rico, las guías representaron a Imani, de Puerto Rico. Allí era un título, otro, pero no negro, porque no le convenía a los países en Estados Unidos. En general, una colección que está bien conservada, pero en la excepción a la persona de Puerto Rico, no se usa en excepciones, en los métodos. Muchas veces está incorrectamente identificado. No todo está fotografiado. Esto hizo que me conocieran, básicamente, de estos cuatro instrumentos que estaban en esas colecciones. Yo, por primera vez, cuando vivo en un tour del Archivo del Museo Nacional de Historia estadounidense. Y, a partir de ahí, comenzó a hacer esta investigación, y lo compartí con Guayaquiliano, con el consejo de sangre, y eso empezó a acelerar todo este proyecto. Este cuadro, hasta muy recientemente, no estaba digitalizado. Este cuadro no estaba disponible. Y como ven aquí, estaba, ya se lo llaman un tipo de guitarra. Y, entonces, eso, la foto a la derecha, que hay tres músicos, el consejo, el músico del medio, la conexión, o este de la, o este de la, o este de la de. y 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 es 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 las 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 no sí 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 ¡Gracias! 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 en los eventos de talleres, resumiendo el proceso de mitigación. En ese lado, uno de los tres documentos, proporcionados enormes dentro del programa que se mueve a la gente que se conviene. La cual se equipe, crea y contribuir un poco de medidas. Dentro del programa nos va a meter el tamaño de la foto hasta que forman en las elecciones anuales del elemento original. Acuerdo con las medidas incluidas en el archivo 1.0. De ahí, tengo la actitud de terminar calcando el director no activa la identidad y calcando todas las obras que tenía en el proceso 2.0, creando un banco y contribuyendo a tamaño completo. Bueno, gracias. 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 y 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